Música Siempre hemos querido predecir el futuro Y este futuro se nos presenta en la forma en la que es No siempre en la que queremos Te diría que lo que es más innovador Los elementos que normalmente transgreden lo establecido Son los que vienen cargados de mucha intuición Y el futuro se desarrolla a partir de elementos que no existían Que no estaban presentes Pero esos elementos obviamente tienen que estar soportados Por una investigación profunda y por un entendimiento del momento actual Nuestro proyecto busca romper paradigmas La innovación obviamente se vuelve la traducción de un momento Se vuelve la traducción de una necesidad Y siempre viene de la mano de la exploración y del aprendizaje Nosotros somos un despacho de innovación De alguna manera lo que buscamos en esta colaboración horizontal Es juntar las disciplinas que sean necesarias Si hay un proyecto que involucre educación Buscamos un equipo de expertos Si hay un proyecto que involucre museos Buscamos museógrafos historiadores Si hay un proyecto que involucre ciencia Y así vamos Realmente no pretendemos saber todo Pero lo que sí tenemos es una metodología Que nos permite integrar distintas disciplinas Hacia un entendimiento colectivo Hacia un entendimiento compartido Y obviamente el experto de cada disciplina Aporta el valor de lo que lo hace único El hecho de apostar Lo he dicho muchas veces en clases con mis alumnos A estar constantemente en una zona de turbulencia Y lo único que indica la turbulencia Es que obviamente estás en una situación que no es cómoda Pero significa que te estás moviendo Entonces para nosotros el hecho de ser dinámicos De no permanecer estáticos Se vuelve esencial En el estudio traducimos la tecnología Tal vez lo llamamos como elementos que tienen más o menor velocidad Entendemos la tecnología como un aliado Para nosotros la mejor tecnología es la que no se expresa Sino simplemente provee y da el hecho de tender esta velocidad Que puede venir de un proceso artesanal Que es el de menor velocidad O de un proceso industrial Que es el de mayor velocidad Nos permite tener un espectro amplio Donde nosotros no definimos el diseño como negro o blanco Ese espectro de grises Es el que hace ricas las posibilidades de aprendizaje Donde podemos tener un producto que tenga muy alta tecnología Pero que tenga también impregnado mucha mano de obra En lo personal soy un creyente de las relaciones humanas Y de nuestra esencia De contactarnos y de estrechar la mano Y de vernos a los ojos La mejor dimensión de un proceso creativo es presencial Hay cosas que involucran O proyectos que involucran Poderte extender y tocar muestras Hay una parte como muy tangible De visualizar Que permite construir un proceso creativo Alucino de manera personal Pasar tantas horas en Zoom Sin embargo entiendo las posibilidades Que se abren a partir de la tecnología Tener un balance entre un terreno ganado De poder tomar reuniones desde cualquier punto Pero me interesa más un balance Y poder tener esa dinámica dual De poder estar presente gracias a la tecnología Pero no perder el ingrediente humano Hace mucho tiempo Y hablo tal vez en lo personal Dejé de ser sastre Y me convertí más en un director de orquesta Pero este director de orquesta Que a veces le toca estar sentado Tocando un instrumento Y ser dirigido por otro Entonces esa relación como armónica De un equipo Que ejecuta sus talentos En lo individual Es lo que resuelve una solución Mucho más contundente de diseño Obviamente siempre me ha emocionado la tecnología Y esa tecnología de nuevo Que no se ve Estos cerebros inteligentes Que permiten que los vehículos Se desplacen en tiempos calculados Me emociona pensar en esta movilidad eficiente Pensar en esta movilidad segura Me emociona pensar en esta movilidad accesible Para más gente La fuerza principal del diseño Obviamente es un elemento transformador El entendimiento del diseño Como generador de riqueza No hablo de dinero Sino hablo de transformación y de cambio Le preguntaban a Charles Eames Que si el diseño era arte Y dice que si un producto Trasciende la barrera del tiempo Y sigue siendo un producto que resuelve En ese momento se vuelve arte